Buenos días. Hola, Augusto. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el país con este clima loco de Puerto Maldonado, calientito, pero de pronto llueve, se va la lluvia, vuelve, y claro, nos encanta a todos porque estamos viviendo un estado de emoción plena aquí en la selva del Perú porque, claro, todos estamos a la expectativa de la llegada del Papa Francisco, una movilización, Monseñor David Martínez de Aguirre, que dicen que puede llegar al medio millón de personas, comunidades indígenas de toda la selva, visitantes de Bolivia y de Brasil, todo, 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 para la llegada del sumo pontífice este viernes 19. Pero claro, usted, Monseñor, que es el encargado, el obispo de Puerto Maldonado, nos puede dar más detalles para todo el público de Canal N. Buenos días. Buenos días a todos y un gusto saludarles desde Puerto Maldonado. Bueno, pues sí, como dices, estamos con esta emoción, ¿verdad? Ya en la última semana, el sprint final, donde ya nos queda ir poniéndole al pastelito la guinda, ¿verdad? A ver cómo vamos haciendo. Ya han salido las delegaciones, tenemos ayer delegaciones que se han venido desde Atalaya, la desembocadura del Tambo, donde empieza el Ucayali. Desde ahí han salido, llevan 24 horas, más de 24 horas de viaje, de autobús, canoa, hasta llegar ayer al Cusco, los pobres con frío, les han atendido muy bien allá en Cusco, están llegando ya a la mañana, también ya están saliendo también de los demás vicariatos, entre hoy, mañana, pasado, están empezando a salir las delegaciones. También aquí, del Madre de Dios, ya tenemos las canoas ya alistadas, y ya está viniendo la gente con una ilusión tremenda. Yo veía el mapa, Monseñor, y decía, caray, de Jaén, de Iquitos, de Pucalpa, vienen de todos lados al encuentro del Papa para ese encuentro lindo, además, en el Coliseo, que será la primera parada, la primera escala que haga el Papa Francisco este día viernes aquí en Madre de Dios. Así es, para nosotros va a ser un orgullo grande y tremendo el que el Papa Francisco llega al Perú, y su primer encuentro es con los pueblos indígenas amazónicos, y es bonito el entusiasmo con el que lo han tomado estos pueblos, ¿verdad? Con qué ilusión se han sentido muy impresionados por la visita del Papa Francisco, ¿no? Pues nosotros vamos, viene el Papa a visitarnos, viene a vernos, y con qué alegría, me dicen otro día, ya tenemos preparados nuestros trajes, ya estamos bajando, ya estamos organizándonos, y quién puedo llevar, y puedo llevar mi bebito, y cómo voy a hacer. Anoche, en la catedral aquí de Puerto Maldonado, hubo una misa a las 7 de la noche, y después hubo un encuentro de incentivar a la población con cánticos, con danzas, pero además entregaron las entradas, las entradas para lo que va a ser la cita, la segunda cita del Papa aquí en Puerto Maldonado, en el Instituto Tecnológico. Así es, prácticamente va a ser un mismo evento. Está el Papa con los pueblos indígenas en el coliseo cerrado, y en la esplanada que tenemos contigua, ahí va a estar el resto de los peregrinos. Se va a poder seguir, ambos actos van a estar sincronizados, se van a poder seguir con pantalla, de tal manera que unos dentro, otros fuera, todos vamos a estar en el mismo escenario, prácticamente, ¿verdad? Y ya están, sí, las entradas se están repartiendo, ya la gente, ¿cuándo van a dar, cuándo van a dar? Ya están volando todas las entradas, y muy bien, con mucha ilusión. Después, el Principito, el encuentro de los niños. Así es, con qué cariño, el Principito es este hogar llevado por el Padre Arbés, el Padre Arbés aquí en Puerto Maldonado, el Madre de Dios es un hombre muy conocido, lleva toda una trayectoria de vida muy bonita al servicio de la infancia, sobre todo de los más vulnerables. Y es en este hogar donde el Papa Francisco quiere detenerse, quiere encontrarse con estos niños, jóvenes, adolescentes, y también ahí van a acudir también de las otras residencias de estudiantes que hay aquí en la ciudad, que acogen a aquellos miembros de las comunidades indígenas, aquellos jóvenes que quieren hacer la secundaria. Ellos también van a estar ahí, con el Santo Padre, con estos niños, con los otros dos hogares que hay de población vulnerable, van a tener un encuentro muy bonito. Y después, a la hora del bitute, porque claro, el Papa viene a la selva, tiene que probar comida de la selva, que será el último escalón en su visita a Madre de Dios. Me dicen que Menús, en base a pollo, le ha tocado a Madre de Dios, pero claro, para que el Papa se quede cautivado por la gastronomía de la Amazonía. Bueno, ya, así es, con toda ilusión le prepararán sus platos, ¿no?, para que tenga su toque amazónico y el Papa pueda disfrutar también, ¿verdad?, de lo que es la gastronomía que tenemos en el Perú, que es muy rica, y específicamente la amazónica. ¿Sabe cuál es el menú? Ahí está, los encargados son los que lo están preparando. ¿Pero ha pedido un tipo de comida especial o no? Recomendaciones finales. Digamos, se tiene el cuidado del caso porque evidentemente el Papa tiene una dieta inregulada en el Vaticano, entonces sí se le da, se le da, claro, se le da de probar diversos potajes de la gastronomía de la selva, pero manteniendo obviamente un estándar que tiene el Vaticano, ¿no? Así es, bueno, pues ya se dieron las indicaciones y se da un almuerzo sencillo con las comunidades nativas, con este grupo representativo de diferentes pueblos del Perú, y será un encuentro bonito donde puedan dialogar, donde puedan conversar y el Papa se pueda llevar una idea fabulosa de lo que son las comunidades. Excelente. Señor, que Karina Borrego me lo pregunta porque ella, claro, tiene buen diente, piensa en la selva y piensa en Juan, en Tacacho, en Cecina. Y la gastronomía es riquísima. Así es, así es. Si estamos preparando, mira, todos los Juanes, toda la Cecina, todo el Tacacho, estamos organizando todo un dispositivo para recibir a estas comunidades que vienen, cómo les vamos a acoger, cómo vamos a darles la alimentación que más precisan. Ayer precisamente estamos hablando de los Juanes, los Juanes nos ahorran el platito, los Juanes ayudan y, bueno, pues esta alimentación tan típica de las selvas, sí es la que se va a estar primando mayoritariamente, sobre todo para recibir a estos peregrinos de las comunidades nativas. Una última, Monseñor, porque claro, nos cae la lluvia, Karina. Las recomendaciones a la gente, las recomendaciones a la gente que va a venir, que se está moviendo de Cusco, de Puno, los que vienen del otro lado de la frontera a través de la interoceánica, bendita interoceánica esta vez sí, porque sí sirve esta vez la interoceánica para cosas buenas. Así es, tenemos una costumbre de dejarlo todo para última hora, esto no lo dejen a última hora, no lo dejen a última hora porque Puerto Maldonado tiene una única entrada, tanto por el lado de Brasil como por el lado de Cusco, y ahí nos juntamos también de Puno a Arequipa, entonces no dejemos a última hora el viaje hacia Puerto Maldonado. Ahora a las diez y media de la mañana vamos a tener la rueda de prensa donde la municipalidad nos va a mostrar, nos va a anunciar cuáles son el dispositivo de seguridad en la ciudad de cara al tránsito. Por motivos de seguridad van a tener que cortar el tránsito en Puerto Maldonado. Regular el tránsito en Puerto Maldonado prácticamente es dejar la ciudad sin posibilidades de tránsito, entonces que nadie se lleve a sorpresas, vengan con tiempo, que nadie espere a llegar aquí a Puerto Maldonado del 18 a las 10 de la noche. Durará un poquito más el tiempo de tránsito, pero no lo dejen a última hora porque estamos en la época de lluvias, las carreteras nos podemos encontrar con derrumbes, siempre van a venir los nerviosismos, las prisas que llegamos, que no llegamos, y eso puede ser que no haya problemas, que todos disfrutemos de la fiesta, que no tengamos problemas de tránsito en la ciudad. Y aquí en Puerto Maldonado, pues muy atentos a las autoridades, muy atentos a las autoridades, a las indicaciones que nos van a dar, tanto desde el INDECI, desde la policía, que están trabajando mucho, las dos entidades, con todas las demás entidades, el voluntariado, muy atentos a todas las indicaciones que se nos van a dar por los medios de comunicación y nada, pues muy buen humor y muchas ganas a disfrutar. Muy bien, Fernando. Nos cae lluvia, nos cae lluvia, Augusto, Augusto, te vamos a tener por aquí. Sí, ahí voy. En estos días, así que, vengan, de una vez que estamos todos viviendo esta expectativa, esta ilusión de tener al Papa Francisco. Ya llevamos también, Cari, tu Juan y tu Tacacho, de todas maneras, la vuelta a la ciudad de Lima. Bueno, muchas gracias, Fernando. El más rico ha comido. Nos encontraremos contigo en Puerto Maldonado, estamos destacados ahí juntos. Carina, tú vas a Trujillo. Donde también voy a comer rico, por cierto. Así es, así que no te quedas atrás. Vamos a estar, por supuesto, en todos los puntos en los que va a estar el Papa Francisco en nuestro país, llevándoles a ustedes la más completa cobertura de este importante acontecimiento. El Papa llega el jueves a las 5 y 20 de la tarde, aproximadamente. Se trasladará el viernes a Puerto Maldonado, donde tú vas a estar también realizando una cobertura extraordinaria. El sábado, a Trujillo, yo estaré destacada, esta preciosa ciudad, donde además tengo familiares. Así que voy a sentirme en familia, prácticamente en casa, para esta cobertura extraordinaria. Y el domingo el Papa ya estará en Lima para el encuentro en la Plaza de Armas y posteriormente la misa en la Base de las Palmas, ¿verdad? Porque lo que va a ocurrir en la Plaza de las Palmas es un encuentro. Es un encuentro con jóvenes, van a haber algunas oraciones, se dará tiempo también para acercarse a la gente. Y en la Base de las Palmas se va a dar esta misa, con la que va a culminar sus actividades en nuestro país. Luis, recomendaciones a seguir todas, porque se prevé que se va a movilizar por lo menos 3 millones de peruanos por la visita del Papa. Entonces hay que tener mucho orden, mucha tranquilidad, salir tempranito, son días de sol a gusto, si van a llevar pequeñitos, llevar agüita, sombrilla, bloqueador. Así que orgánícese para que disfrute de este momento de la mejor manera. Muy bien, ya pocos días de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, los organizadores ya van ultimando detalles para la misa que ofrecerá el sumo pontífice en la Base de las Palmas. Aquí más detalles. Es importante obedecer, escuchar y cumplir las indicaciones. Todo va quedando listo. Un amplio despliegue de jóvenes voluntarios y personal técnico participó del ensayo de la misa que oficiará el Papa Francisco en la Base Aérea de las Palmas. Se han aperturado 17 puertas en la parte circundante del perímetro de la Base Aérea de las Palmas. Eso va a garantizar el libre tránsito de nuestras personas. Se estima que más de un millón de personas se congregará en esta sede militar el domingo 21 de enero para ser parte de la celebración eucarística. Indecidió las siguientes recomendaciones a los asistentes. Que vengan con ropa ligera, con jean, con zapatillas, con oro, tal como están los jóvenes en estos momentos. Pueden traer una banca que les garantice tener un confort. Se recomienda, Indecidio recomienda que deben traer un morral. En ese morral deben traer agua que les permita su hidratación por el espacio que van a estar durante esta misa del Santo Padre. Asimismo, alimentos energéticos, medicina de ser el caso y otros productos que garantice su sostenibilidad en ese periodo de tiempo. Miles de voluntarios han sido capacitados para orientar a los asistentes durante la misa que en solo días oficiará el Papa Francisco en Lima. Y en víspera de la llegada del Papa Francisco a Chile se ha registrado un nuevo ataque incendiario contra una iglesia católica. Se trata del sexto templo vandalizado en el país vecino donde...